Un intenso operativo policial fue el que se desplegó en la calle de Ocaba de Aquil de la colonia Héroes de Padierna, tras detonaciones de armas de fuego. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum informó que hay nueve detenidos y dos personas fallecidas, tras los hechos ocurridos esta tarde en la alcaldía de Tlalpan y dijo, se trató de un grupo delictivo que llegó a agredir a otro grupo delictivo. Seinbaum destacó la rápida respuesta de los elementos policíacos, quienes llegaron al lugar. Adelantó que este miércoles se darán los detalles de los hechos. Desde las inmediaciones de la unidad habitacional Jardín Balbuena, advirtió que el gobierno capitalino trabaja en el tema de la inseguridad y en los casos tan sonados de secuestro y homicidio, esto, durante la asamblea vecinal con las comisiones de seguridad ciudadana y protección civil, en la alcaldía de Nustiano Carranza. La procuraduría está haciendo una investigación muy profesional, ya van a salir las detenciones, no queremos hacer archivos expiatorios como hacían en otras administraciones, aquí son investigaciones profesionales y se va a detener a quien lo hizo Claudia Seinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 16.23 horas, personal del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, de la Ciudad de México, reportó a una persona lesionada por arma de fuego en la esquina de las calles de Ocaba e Izamal, en la colonia Lomas de Padierna. Al llegar al lugar, los elementos de la nueva policía capitalina detuvieron a nueve posibles implicados, de ellos tres son mujeres menos 22, 21 y 42 años y seis son hombres menos 29, dos de 30, dos de 31 y 37 años de edad, a quienes de acuerdo al protocolo de actuación policial se les comunicó su derecho a guardar silencio, contar con un abogado e informar a algún familiar de su detención. Se tomó conocimiento de dos succesos y dos personas que resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego. Una de las víctimas, de 25 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el lado derecho del tórax, fue llevada bajo custodia de un elemento de la policía auxiliar, PA, al Hospital de la Cruz Roja de Polanco. Ante el hecho fue cerrada la calle de Ocaba de Aquil hasta Olpechen.